Esta semana en el ciclo de cine western Si algo va mal, cualquier cosa, por su culpa o por la mía, le volaré la cabeza ¿Cómo te llamas? Smith Nevada Smith Iguanata Chenizza Guíame, chino Espero que ese mapa no sea producto del delirio de un borracho Ciclo de cine western en V Televisión